¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que no fuera leal comprensión al amor Que yo te di Que no te di Que pudiera en tus manos poner Y aún te quise robarme La luz para ti No pudo ser Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pide Pide lo que yo pueda darte No me importa entregarme A ti A ti A ti sin condición Pero ¿qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir Que supieras que no hay Para mí otro amor Como tu amor Hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un dios Así como soy Así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más No tengo más No tengo más Yo te ofrezco mi amor No tengo más Y yo te ofrezco mi amor